Hola, hola. ¿Se escuchan los pajarillos? Es que no me caiga una popó de pájaro encima. Lo único que les pido, por favor. Soy Sandiaga y hoy tenemos mucho, mucho chisme como siempre y historia para contar. Pero estoy aquí en mi jardín, jardín privado. No hay nadie, no hay absolutamente nadie. En mi rancho dicen que si se te cae popó de pájaro es que te aman mucho. No me amen. Hoy no me amen, por favor. Hoy no me pueden amar. Hoy no me amen. Oigan, pues hoy me vacuné, la segunda. Fue Pfeiffer, es Pfeiffer. Y la Pfeiffer creo que a las tres semanas de que te la ponen te puedes volver a vacunar. Entonces a mí me la pusieron hace tres semanas. Ya me habían dado de una vez tu cita para la siguiente vacuna y pues ya, ya la tengo. Espero que no me pase nada. Ya tomé medicina, ya tomé agua, ya me hice lo que tenía que hacer. Hice el baile del árbol. Oigo, porte las dudas para que no me dé fiebre mañana. Porque qué flojera que te dé fiebre. Cuando uno es niña dice, sí, que me enferme para irnos a la escuela, que me enferme para irnos a la escuela, ¿no? Y te enfermas y es súper genial porque te la pasas acostado viendo la tele, te dan la comida en la cama. Pero yo a uno de adulto, es un caos total enfermarse porque nadie te da la comida en la cama. Nadie, o sea, no te puedes estar dormida todo el día. Y bueno, no podemos hacer lo que seamos de niños. Así que qué flojera que me dé algo. Oigan, antes de que otra cosa pase, les acabo de subir en YouTube, en Instagram, en Facebook un video patrocinado. Les voy a aclarar un poco los videos patrocinados. Pues me están empezando a hablar marcas para patrocinar videos. Ya no es como antes porque te decían, haz este video promoción y tú lo hacías y ya, ¿no? No, ahora te lo tienen, te dicen cuánto tiempo tiene que durar, que tienes que decir que todo eso, ¿no? Y obvio tienes que poner tu asumido patrocinado, pues para que así llegue a la regla. No sé, acá en Japón al menos así es, no sé allá en México. Según esto, parece que todavía no hay regla. En España creo que también tienes que decir video patrocinado. En México parece que no. Pues una marca que es esta, la bolsa. No, 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 no. Hablando de, pues alice su video ya está en YouTube, ya está en todas las redes sociales. Pero a mí no me gustó realmente cómo quedó. A la marca sí, pero a mí no. Porque se ve muy robotizado. A mí se me hace. O sea, a mí me hubiera estado hacer un video más largo. Me dijeron que tiene que ser de un minuto y así lo hice. O sea, no sé, simplemente decirles, aquí está la bolsa otra vez, ¿no? O sea, así me gustó. La idea tiene como que tres, seis meses, seis meses la bolsa. Sigue bien. Bueno, casi me perdió lo de adelante porque el chiquillo se lo quitó. Y sí, ya sé dónde lo dejó. Pero me sí me gusta porque sí caben muchas cosas. Bueno, así le he dicho yo el review. Como sea, pues este también video va a ser patrocinado porque le dije, ¿sabe qué? Le va a hacer dos. El que usted quiere y uno así en un vivo, en un live porque no, no, no. Como que no me siento a gusto solamente con lo que me dicen que haga. Y bueno, pues ahí les dejo abajito. Tienen, no sé si cuando suba este video tengan el descuento y van a tener 70% de descuento, que es mucho. Pero creo que sí pueden darte el 30% con un código que me dieron, pues ahí se los dejo. Yo hago estos reviews porque, bueno, los videos que hago en el otro canal de Sandial, Japón con Sandial, pues son fuera. Por lo general son fuera y hay que pagar trenes, que no están baratos acá el transporte como todo no es barato. Entonces, se agradece mucho que las marcas pues me pidan ahí una ayudadita con sus cosas para que con ese dinero yo lo invierto para el otro canal, que como está empezando todavía, pues todavía no genera muchos ingresos. Así que si es que quiere ayudar, puede ayudar poniéndole el click en los links que me pasan. Ya si quiere ver la página, pues la ve y si no la quiere ver, no la ve. Si quiere comprar algo, pues lo compre. Si no lo quiere comprar, pues no lo compra. Solo sí les voy a decir que solamente voy a hacer reviews de cosas que yo pienso que están bien. Porque sí me han llegado muchísimos mails de páginas que quieren que haga review de páginas de que son piramidales o de páginas que se ven que, o sea, que no. O sea, que nada más quieren como que sacarte el dinero y te dan un servicio mediocre. Porque sí hay una que, ay, que dije, ¿qué es esto? Recuerda así rápidamente, me dijeron, te vamos a hablar tanto por que promociones mi página, ¿no? Este, que supone que tú entras a esa página y no, la verdad no entendí muy bien que tienes que hacer como manejar un robotito y según esto, con manejar solamente el robotito, te daban dinero. O sea, Bill, o sea, obvio no, obvio no, ¿no? Este, y pues va, y pues supongo que te dan dinero, ¿no? Supongo que te dan puntos cuando estás manejando el robotito y tienes como un límite de dinero. Entonces, si dices, ay, ya, o sea, nada más sucede manejar el robotito famoso este y me dieron más poner, este, 50 pesos. Yo quiero ganar más. Entonces, te dicen, bueno, si quieres jugar más con el robotito para ganar más dinero, invierte esos 50 pesos que te dimos y puedes jugar más con el robotito, ¿no? Y los inviertes porque como sea, te los dieron ahí. Entonces, ganas, pon ahora 100 pesos. Y ahora te dicen, ¿quieres ganar 100 pesos? Invierte el doble, ¿quieres? Invierte los 100 pesos que te dimos o si quieres ganar el duple, invierte mil pesos. Entonces, tú dices, si yo invertí 50 pesos que no eran míos, que me dieron y gané 100, si invierto mil, me voy a ganar 10 mil. Entonces, bueno, ese era el chiste de la página que me pidieron que promocionara y dije, obvio no, dije no, pues no, pero hello no, ¿verdad? No. Entonces, ese tipo de promociones, pues no. Pero pues bolsitas y cochitas, así, sí, así, con publicaciones para aprender idiomas y, bueno, es que yo veo que sí funcionan y que sí sirven y que no es así como que esos que te quieren sacar el dinero, sí, pero además no. Yo voy a hacer las promociones porque con eso invierto para el otro canal, porque justamente hoy tengo que pagar la cámara. Ya me llegó el recibo, he dicho, aquí lo tengo en la bolsa. Ahorita va a terminar de este live, lo voy a ir a pagar. Que la amo, o sea, ya, ya no me la quito, bueno, ahorita se me la quité, se está cargando, pero la amo, la amo a la camarita esta chiquita. ¿De dónde son las bolsas? ¿Qué tal el envío? Fíjate que ahí tengo un video cuando me la mandaron, ahí sí me dijeron, haz tú el video como tú quieras, y yo lo hice conmigo, te hice. Este es un tag del bolso, sí me gusta, bueno, yo la pedí rosa, hay muchos colores, yo la pedí rosa es de piel y sigo oliendo a piel. Está muy amplia, muy amplia, aquí tengo ya mis menús coges. Me llegó por DHL, o sea, me llegó muy rápido, eso sí, me llegó súper, súper rápido. Y supone que son de allá de Europa, es la marca de Steady Black, Steady, ay, no lo puedo pronunciar bien, están en Nueva York. Qué bonita bolsa, bueno, esto lo voy a agarrar de una vez, pues ya qué, ya me pagó una promoción, no, es que no me han pagado nada todavía. Espero que ya me la vean apagar en estos días, que hay que apagar la cámara. Se escuchan mucho los pájaros, espero que se escuche más mi voz que la de los pájaros, ay, cuéntenme. Está padre, ¿eh? Pues la última vez, ¿saben qué? Yo, justamente, ya no la estoy usando. Yo la estaba mucho, porque está muy amplia y, o sea, para mí, o sea, que se abra así, nada más meter la mano y ver qué tengo, me gusta, porque yo pongo aquí mis cámaras, entonces me la cuelgo y ya me voy con mis cámaras, ¿no? Pero, justamente, no la estoy usando porque, pues acá, el papá, el papá de los niños, se puso celosa, se puso celosa. ¿De quién te dio esa bolsa? No, pues fue un video review. Yo me la veía y me la volví a ver. Me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar una bolsa nueva. Qué bueno. Está bien, no me enojo y me compré una bolsa. Entonces, cuando estoy con él, uso la otra bolsa porque se pone celoso de esa bolsa. Y, pues, eso. A lo mejor no la vi, bien, pero sí, sí me gusta. Pronto voy a hacer una de, ¿cómo se dice? De una aplicación de idiomas que hace muchos años atrás, como cuatro años atrás, les he hecho yo un review. Uf, ¿no? Hace cuatro años y me volvieron a hablar así como que te acuerdas de nosotros y decían, uh, sí me acuerdo de ustedes. Entonces, bueno, pues ahí la voy a hacer también. La voy a, creo que voy a hacer para la siguiente semana. Igual también ahí me dijeron que tenía que decir, yo había hecho otro video diferente, nomás como que atractivo, pero bueno. Le digo, ya te dicen que tienes que decir. Todo. Supongo que porque había gente que hacía las, los reviews y más que nada en una aplicación de citas, que no quiero decir el nombre, porque no estoy patrocinada. Pero ya sabrán ustedes, ¿no? Que al final de cuentas, pues, resultó que era una aplicación para, pues, tener ahí relaciones, ¿no? Ahí tener el frutifantástico. Y, pues, se quemó la aplicación. Que era que un chiquete la sigo usando de todos modos, pero, pues, se quemó en redes, ¿no? Porque mucha gente hacía así como que esos videos para, pues, tener los frutifantásticos y por eso ya las aplicaciones decentes, como que las que no decentes, ¿no? Pero como es aplicación de los idiomas, me dice, y tienes que decir específicamente que aquí no hay citas. Así, bueno. Y está bueno. Bueno, vamos a empezar con la historia de hoy. Les de Gómez Palacio, saludos. Oigan, me están comiendo los moscos. Como que, ¿qué les pasa? Nada más me vieron y se vinieron para acá. Están comiendo, me hace que vámonos ya rápido a lo que nos sucede, chencha, con la historia que está súper buena. Oigan, antes de la historia, este, ya quiero empezar con el video, canal normal, ¿no? Como era antes, antes, muchísimo antes, que era como reviews, se van de reviews, pero eran reviews míos, ¿no? Reviews de cosillas que hacía, manualidades y así. Entonces, se hace que las historias van a quedar para los viernes y para los, no sé, domingos. O no sé, ustedes ponganme en los comentarios, ¿qué día les gusta más como escuchar el chisme? Hace con el que, ¿qué día les gusta más para escuchar el chisme? Y también ya van a ver, pues, más historias sin lives. ¡Qué triste! Esa para el fondo, ¿no? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Ya? ¡Paga el motor, por favor! Bueno, vamos a empezar la historia, antes de que se me termine el internet, porque ya se me va a acabar los datos. Empezamos hablando de divorciados y demás. Esta historia también es como una pregunta. ¿Se acuerdan que Pregunta a la Sandía también existía? Pues, es como, ¿cuántas a Sandía él preguntando a la Sandía él? Pero, obvio, como yo no soy experta de nada, pues, ustedes pongan sus comentarios. Ya le dije a la persona que mandó la historia que en los comentarios, pues, va a haber comentarios si los quiere leer y si quiere verlos, bueno, si lo que ustedes les quieran decir, lo puede hacer, pero que en los comentarios ninguno somos expertos. Bueno, tal vez sea un experto ahí, pero no todos somos expertos y que mejor vaya a ver a un experto si quiere más detalle de lo que puede hacer con su vida, pero me dijo que sí, que usa el chisme. Bueno, pues, está bueno, le gusta el chisme, nos gusta el chisme, nos gustan los chismes. Ahí va la historia. Pues, resulta que ella es una latina que, bueno, pues, trabajaba en México y trabajó, entró a trabajar en una empresa japonesa. Estaba estudiando, trabajando ahí en un trabajo como, no de muy alto nivel, ¿no? Dice que su vida es así, tipo, o sea, que, ¿cómo dice? Que es una, ay, se fuera de la realidad, ¿qué? La, la ficción, la realidad le gana a la ficción o algo así, ¿no? Que más o menos es de una de esas historias, historias como la de María del Barrio No en telenovela Dice que subía suena telenovela Que realmente uno la cuenta y nadie la cree Pero pues bueno, realmente así es la vida Y así pasó Y yo creo que sí, las cosas sí pasan Bueno, ahí va Ella trabajaba en México en una empresa japonesa No tenía un puesto así de que alto Simplemente estaba ahí trabajando No menciona muy bien que es el trabajo Ella siempre es muy alegre Muy amable, eso sí Eso sí que sí que sí pero que también la vida pues no le ha ayudado mucho, pues su papá así como que es alcohólico y la mamá pues no les hace también mucho caso, ella tiene que ser en cargo de todos sus hermanos porque era la mayor, o sea que la vida realmente pues no le ha puesto mucha buena cara, pero pues ella tampoco se quejaba, porque como que era lo normal, como que era lo que estaban acostumbrados muchas personas así vivir allá, tenía otras amigas que les pasaba igual, que el papá siempre estaba borrachote y como que eran las niñas mayores, como que les encargaban a todo el chiquillerío, que cuidaban a todo el chiquillerío y se le veía así a normal, pues el destino la llevó a trabajar a una empresa japonesa, no mencioné realmente qué trabajo, pero dice que no era un trabajo acá súper nice, aunque era una empresa japonesa, ella no tenía la oportunidad de conversar o ver a los japoneses, porque los japoneses no iban a esa área, sino que los japoneses estaban como en un área un poquito más de finanzas y en las oficinas, que casi no iban a la área donde ella trabajaba, si acaso iba uno, pero nada más iba uno, y eso me recuerda mucho a la historia de pasada que vivimos, que también los japoneses, aquí en Japón tenían una empresa, pero que mandaban a una persona para aquí y para allá, pero ellos no se asomaban a lo que era la fábrica, algo así me imagino yo que es, ya con unas historias como que me lo voy dando como que una idea, supongamos que es así. Pero una de esas, por el azar del destino, ella se quedó hasta en la noche, porque tenía que hacer la limpieza de algunos lugares que había quedado ahí, y se quedó ahí, ¿no? También por el azar del destino, un japonés se quedó, yo creo que viendo algunas cosas que tenía ahí como que hacer, y también se quedó. Cuando ya iban a cerrar la fábrica, pues salieron los dos casas al mismo tiempo, ella se iba en camión a su casa, y el japonés, obvio, tenía un carro, pero era muy de noche. Y el japonés la vio, porque vio que traía el uniforme de la empresa, y le dijo, ¿a dónde vas? Dijo, pues me voy a mi casa, dijo, ya es muy noche, estás ahí en camión. Dijo, sí, como siempre, o sea, como todos los días. Dijo, está bien, ¿por dónde vives? Al parecer la empresa japonesa estaba en un lugar súper, súper, así como que escondido, así donde no había nada, o sea, tú veías y no había nada, veías acá y no había nada, veías adelante y no había nada, atrás no había nada, ¿no? O sea, nada. Dice que ahorita ya hay más cosas, pero cuando ya trabajaba no había nada a los alrededores, y pues tenía que esperar al camión, podía esperarse ahí como 20 minutos a que pasara el camión, ¿no? Y su casa estaba cerca, realmente no estaba lejos, porque las empresas japonesas como que compraban terrenos en las afueras, y había pues casas no tan económicamente establecidas, y luego ya venía así la ciudad grande. Entonces, no, pues que viva en la colonia tal, aquí cerquita, no está tan lejos tampoco. Dijo, ah, pues yo te llevo, me quedaba de camino, yo me voy más, yo paso un poquito más para allá, pero yo te llevo. Dijo, bueno, espérame 20 minutos, pues mejor que me lleven. Y él se la llevó, se la llevó, la dejó en su casa y bye. Ah, ahí quedó el asunto. Pasó una semana y ya no lo volvió a ver, porque como les digo, los japoneses no iban a esa área. Hasta la siguiente semana nuevamente le tocó trabajar hasta tarde, y el japonés se lo encontró ahí, pero como que estaba sentado en una banca de ahí de la empresa, de la fábrica, pero así como que muy así, como que, uy, adiós, uy, ¿no? Así como que traía muchas penas, entonces como ya la había llevado a su casa, pues sí se atrevió a hablarle, porque como que tenían mucho miedo a los japoneses en esa época. Estamos hablando como que ya muchos años atrás, este, como que les tenían miedo, porque si eran personas muy estrictas, también siempre estaban gritando y siempre estaban mandando, o sea, la gente les tenía miedo. Ahorita no sé cómo está el asunto, pero en esa época les tenían miedo. Entonces, como ya la había llevado en el carro, se le acercó y dijo, ¿qué está pasando? Y pues que el otro así todo como histérico, triste y no sabe ni qué onda. Dice, es que no está saliendo bien las cosas, es que no, blablabla. Ella le contó toda la vida, ¿no? Que lo que estaba pasando y pues ella lo escuchó. Y ya como que platicarle todo lo que le había pasado, como que se calmó, o sea, como que lo sacó todo en ese momento, dice. Y ya como que, ah, pues ya me calmé, gracias por escucharme, pues se lleva a tu casa, ¿no? Y sí, pues la lleva a su casa y pues ahí ya para qué haceslas tan largas, pues cada día fue más, o sea, cada día es pero menos el camión porque ya la llevaban a su casa en carro y así, y así, y así, y así, hasta que una hermosa historia de amor quedó ahí. O sea, que se enamoraron, al final se casaron, todos muy felices y contentos. Pero lo que es raro era que él, o sea, pues hacían el frutifantástico y no, o sea, no quedaba embarazada y no quedaba embarazada, que tampoco quería quedar embarazada tan rápido también, pero se la hacía raro, ¿no? O sea, sí quería tener un bebé, pero pues no quedaba, y no quedaba, y no quedaba. Al fin de cuentas, se le terminó el contrato en México al japonés y se fueron a Japón y pues se la llevó a Japón. Este, ella, como trabajaba en la fábrica de carros, y él trabajaba en la fábrica de carros, pues se fueron a trabajar juntos, ¿no? Pero ella, como podía, también igual haciendo lo que hacía en México, pero acá en Japón. Y ahí sí que había muchos, muchos, muchos japonés. O sea, pues todos eran japoneses en la fábrica de acá de Japón. Muchos, eran muchísimos japoneses. Y pues ahí me da como que aprendió el japonés y empecé a trabajar y así. Aquí viene la historia. Pues como él no era jefe, se hacía uno un japonés, pero ya regresando a Japón, pues no tenía así que, digamos, el cuesta tan alto como lo tenía en México. Pero pues sí tenía un jefe. Y el jefe ya era una persona mayor, ¿no? El jefe era, pues, ay, pues ahí muy mano larga. Dice que era muy mano larga el jefe. Obvio, ella muy diferente. Ella con cuerpo latino. Dice que pues tiene bastante acá y bastante allá, ¿no? Que el traje que usaban en Japón, pues, aunque eran guangos, a ella le quedaban muy apretados. O sea, a la japonesa se les hacía muy guango y a ella se les hacía muy apretado. Dice que al regresar a Japón, es bien, ahí en Japón, el esposo regresó. Sí, el esposo sí que cambió un montón a como vivían en México. Y al parecer eso pasa mucho por lo que he visto en las historias que hemos visto hasta ahora. Cambió muchísimo, se hizo más frío. Llegaba a trabajar, o sea, a ella no llegaba ni a la casa porque se la pasaba trabajando, trabajo, trabajo. Y pues la relación empezó a romperse. Una de esas le dijo, ¿qué prefieres? O mejor nos regresamos a México, vivimos allá porque éramos muy felices, o nos quedamos aquí, pero esto ya no va a funcionar, no está funcionando. Ya éramos felices y aquí no, es que tú cambiaste un montón. ¿Por qué no eres el que eras allá, no? Dices que aquí es diferente, la persona es diferente, que tenemos que trabajar, que la familia es el trabajo, que primero el trabajo. Entonces ella le dijo, tú, tú ves, ¿cómo se dice? Tu trabajo es mejor que la familia, decide, decide, ¿no? Pues ya que ella todavía está rica, pues como buena latina que es, ¿no? Decide si tu trabajo es mejor que la familia. Y dijo, sí. Entonces que ella se quedó en choco. O sea, porque ella sabía que en Japón, pues el trabajo era más importante que la familia, pero como se han casado en México, no lo creía porque no era así. Pero al llegar a Japón se dio cuenta que sí. O sea, que como que le cambió totalmente al esposo. Entonces dice que la relación, Bill se quebró. O sea, Bill se quebró. Ya no salían, ya no casi no se hablaban. Cuando él regresaba y trabajaba, ya estaba dormida. Total. Así quedó. Y pues dice que en una racha de esas de tristeza, porque estaba sola, de ansiedad, le empezó a dar ansiedad y todo eso. En una de esas, pues se le hició un resbalón. Pero un resbalón no se cayó. Sino que, pues recuerdan el jefe que era mano larga, pues le empezó a hablar, o llevamos a comer, o llevamos a hacer aquí, o llevamos a hacer allá. Oye eso, oye lo otro, ¿no? Y pues la otra, como el esposo no le hace caso, ¿no? Pues le empezó a decir que sí, y que sí, y que sí. Estamos hablando del jefe, ¿no? Del jefe de esa empresa. Entonces, este, pues al final de cuentas, para no hacérselas tan largos, pues se hizo su amante. Y el jefe decía, o sea, tú chú, porque yo tengo familia. O sea, el jefe había tenido un hijo, pero este hijo había fallecido por un accidente, ¿no? Así muy, es que eso realmente es muy telenovesco, así como que una súper telenovela. Pero tenía su esposa, que al parecer, pues la esposa se la pasaba viajando, porque si iba a Francia, si iba a Italia, se la pasaba con sus amigas viajando, en Japón también incluso, ¿no? Y que, pues el jefe siempre estaba solo, siempre estaba solillo. Este, no, o sea, yo iba a llegar a la casa, una casa, no una gigante, pero pues siempre estaba solo. Tenía, hay alguien que le hacía el aseo y todas esas cosas. Pero él siempre estaba súper solo. Y pues con ella, como que ya empezó así como que a revivir también el señor, a rejuvenecer. Y ella, pues como el esposo no le hacía caso, pues también ahí todo súper padre. Entre los dos dijeron, no decimos nada, no decimos nada, porque pues no, ¿verdad? Pero pues que el jefecillo, pues que muy bueno para acá, ¿no? Para el frutifantástico, me dice. Una de esas, pues que se quedó, se quedó embarazada. Obvio que cuando hacía acá, también lo hacía con el esposo, o trataba de hacerlo por las mismas fechas, por si las moscas. Y una de esas sí quedó embarazada. O sea, se hace milten de novela. Entonces, nació el bebé. Obvio salió japonésito, pero no sabe de quién es el bebé. No sabe de quién es el bebé. Y dice que eso ya fue hace años atrás, ¿no? Resulta, pues que le dijo que al esposo, pues que a su bebé, ¿no? Pero quién sabe si sí o si no. Y obvio al jefe también le dijo, tenemos el bebé. ¿Qué va a pasar? Y el esposo dijo, pues te doy dinero, ¿no? Porque es mi bebé, o quizás sí es su bebé. O sea, hay que hacerle una prueba de ADN, a ver qué pasó, ¿no? Pero, o sea, aquí súper, les digo que... Y en telenovela. Y en telenovela. Resulta que el señor se enferma. El señor se enferma, tiene una enfermedad, dice que otra se sigue enfermo. Que uno ya no sabe cuándo va a... ¿No? ¿No? Y que así quedó el asunto, ¿no? Hubo una persona... Porque, bueno, como está enferma, ya no pudieron empezar a salir, ya no pudieron salir, ya no hicieron nada. Este, hubo de repente, llegó una persona con ella a decirle... Bueno, el bebé nació y todo eso, ¿no? A decirle que firmaron unos papeles. Así como que, ¿de qué? De reconocimiento del bebé. De que puede ser del... O sea, para empezar a hacer una prueba de ADN, porque puede ser el bebé del jefe. Y se quedó así como que... ¿No? Entonces, lo que ella no sabe es... ¿Qué hacer? O sea, si de hacerle la prueba de ADN o morir así y que nadie supa qué onda. Y bueno, este... Mente emprendedora, la muchacha me dicen por ahí. Total, bueno, es que digo, es súper tenorvesco. Este... Esto fue... O sea, que nació el bebé fue hace unos años atrás. Hace unos años atrás... Aquí viene la pregunta de la chava. Hace unos años atrás... Y van a ver porque le digo que mejor se vaya a ver a un experto. Hace muchos años atrás, los jefes... No es como que... Cosa aislada de que muchas personas con dinero tengan sus amantes. O sea, no es... Así como que, uy, qué raro, ¿no? No, inclusive las esposas saben. Porque inclusive las esposas tienen sus amantes, ¿no? Entonces, como que en ese medio del dinerillo, no es así como que, uy, qué miedo. No. Inclusive, yo creo que hasta la esposa sabe, ¿no? Que tenía una amante de la esposa y le daba igual. Con que le pagaban sus viajes, le daba igual. Hace muchos años atrás, la ley decía, en Japón decía que si el jefe... Incluso hay una ley que dice el jefe, o bueno, cualquier persona, tenía hijos fuera de la relación. Esas personas no iban a tener herencia. Porque cuando una persona fallece en Japón, la herencia, bueno, o sea, la gran parte se va a los impuestos, como la mitad de los impuestos. Y la otra mitad ya se divide. Si no hay un testamento, se divide en los hijos. Y ahí viene que si el hijo mayor, que si es hombre, que va a heredar, por ejemplo, la fortuna mayor. Luego se reparta lo que sobra a los demás hijos, ¿no? Cosas súper antiquísimas. Que, bueno, que apenas cambiaron. Hace pocos años atrás. Dice que el niño ya está grande, ¿eh? Hace pocos años atrás cambió esa ley. Cambió esa ley de que ahora sí los hijos de las amantes, porque digo que hay muchos, o sea, como que cambió ahí el asunto, ¿no? Los hijos de las amantes, eso es la sangre, entonces van a también ser herederos. O sea, que si el persona rica se muere y no tenía hijos, el dinero se iba a ir o a la esposa, a los hermanos, a los sobrinos, a la gente cercana. O sea, pero si tiene hijos, el dinero se va automáticamente al hijo. Y entonces ahí lo que dice, ¿qué hago, no? O sea, si se llega a morir esta persona, y porque parece que esta persona sí quiere que sea su hijo reconocido, ¿no? Ya ven que tenía un hijo y se le murió, entonces como que quiere dejar su herencia, su... Bueno, cosas de japoneses que dicen que los niños... Ah, ¿por qué es niño? Que los niños, varones, los primogénitos, ay, se hacen un escándalo con los niños, se aman a los niños. Aunque tengas una niña, la herencia se va al niño, aunque sea el último niño. Pues como ahora con lo del emperador, ¿no? Que no tuvieron niños, entonces la corona se va al sobrino. O sea, el sobrino, sí, tiene un hermano y el hermano tenía una niña, lo tuvieron otra niña, y como no había heredero, pues le hicieron ahí chaca, 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 y ahora sí ya tuvieron al niño. Entonces el emperador que hasta ahorita tiene una niña, pero si él se muere, no se va de la corona a la niña, sino se va al niño, que no es su hijo, es su sobrino. Bueno, así el asunto en Japón antiguo, ¿no? Entonces estamos hablando que es un señor también antiguo, o sea, con ideas muy antiguas. Entonces, el parecer quiere que ese niño, si es suyo, le va a dejar la fortuna. Pero ella nunca le dijo al esposo que tenía un niño del jefe. El esposo sigue pensando que es su hijo, y que tal vez sí sea su hijo, o tal vez no sea su hijo. No sabemos, y bueno, esa es la pregunta que nos dice, ¿qué hago? O sea, que lo reconozcan como el hijo del otro si es que llega a ser su hijo. Obvio, porque no le ha hecho todavía el ADN, pero si eso pasa, que le voy a decir yo a mi hijo también, porque mi hijo piensa que su papá es su papá, mi hijo no es su papá, y que va a hacer todo un super show. Y ahí está el asunto. Entonces está muy, le digo que esto es novela, novela, novela. Pero, recuerden que, les voy a decir algo, cuando yo hago una historia, más o menos me pongo a investigar, a ver si es cierto, porque a veces digo, que andan con estas cosas. Y sí es cierto, o sea, esa ley existe, esa ley la acaban de cambiar hace unos años atrás, la acaban de cambiar para que los hijos de las novias de los jefes, de la gente con dinero, reciban herencia. Y dije, ay, sí, sí es cierto. Y parece que es más normal de lo que pensamos, pero nadie dice nada. Tan, 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 tan. No sé, es que opinan. Ni la rosa de Guadalupe, no. Me lo va a vender las cizuelas a la rosa de Guadalupe. Es que, guau, ¿no? O sea, guau. Guau, guau, guau. Imagínense nomás, ay, una mariposa. Qué bonita. Que sí, que se quede mejor, que así se quede. Que se quede sin decirle que es el hijo del heredero. ¿Cuál rosa? ¿Cuál rosa? La de Guadalupe. Ah, es una serie allá en México que habla puro drama. Es que también la rosa de Guadalupe está basada en hechos reales. Y ahí le modifica un poquito para no pagar regalías. Pero está basada en hechos reales también. Bueno, a menos de que te llegue el airecito y te parezca la rosa. Esto ya se lo inventaron. Pero sí está pasando en hechos reales. Mejor que deje las cosas así. Si el otro señor es el padre, van a sufrir mucho. Es que es lo que ella dice. Pero dice que es mucho dinero. Y que con eso el niño ya tiene el futuro arreglado. Y si aún se muere. Y le sigue sobrando dinero para el siguiente hijo. O sea, porque es mucho dinero. Estamos hablando de una empresa muy grande. De mucho dinero. Pero y además, como es el hijo en realidad trabajar ahí como jefe. Y señor. Y ahí. Imagínense nada más. A mí me impresiona, ¿no? Porque realmente me parece, como dijo. Una historia de Marimar. Mil historias de novelas K. Que al frente a la tontera que se hizo. Si es interesada, que lo haga. Y si ama al esposo, que no haga nada. Amar al esposo. Eh, ahí. Amar al esposo. ¿Quién sabe? Y si resulta que no es el hijo. Exactamente. Es lo que tiene miedo. Porque primero van a hacer una prueba de ADN. Que es todo lo que no acepta que hagan. Uff. Qué miedo. Uff. Adiós. Ven para acá. Miren esto. Ay. Riquita. Ah. Ja. 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 Y hola. Hola. ¿Cómo están? Ya. Ya puedes retirarte. Bye. Vete a volar. Aquí no. Mira que le hagas así con la nariz. Aquí no puedes chupar sangre. Bueno ya. Me desconcentré. Eh. Que se haga la prueba primero. Pues sí. Sí. Pues sí que se la haga y luego ya vea si sí o si no. ¿No? Pero es que también dice que lo malo es que si se hace la prueba y sale que si es el hijo del jefe, aunque no le quiera decir nada al niño, le van a decir. Porque el jefe es el niño. El jefe es el papá que diga. Y hasta se lo pueden ya hasta llevar, eh. Porque es el papá. Y si. Bueno. Así aquí ya viene de mi cosecha, ¿no? Porque no. Eso ya no lo contó. Si realmente están buscando el heredero, como les digo aquí, mucha gente inclusive hasta adopta niños si no tienen niños. Adoptan niños para que lleven el apellido. Y eso es súper importante para familias súper antiquísimas. O sea, yo sigo sin entenderlo, pero así es. Ni modo, ¿no? Aunque no lo entendamos, así es. Igual hasta la misma esposa acepta al niño nada más porque es el heredero. ¡Ay! Dios, qué complicado el asunto. Eso ya fue cosa mía. Pues las cosas que se está preguntando, eso es que no quiere al marido. Pues es lo que dijo, que no le hacía caso. Él le jugó el dedo en la boca todos estos años, pero lo está dudando. Señal que no lo quiere. Le importa más el dinero. Pues yo, bueno. Lo que pone en la historia es que ella lo hizo porque estaba sola más que el dinero, ¿no? O sea, igual le había hablado a otra persona, igual se había ido con otra persona. Sino porque el marido ya no le hizo caso, ya ni le hablaba, ya ni lo veía, pues se fue con el jefe. Que lo haga de forma anónima. ¿Qué? ¿O qué? ¡Ay! Está mariposillando aquí. Andan aquí rondeándome, rondeándome. Y pues ya esa fue la historia de hoy. Así que, bueno. Las personas que están haciendo ahorita comentarios en Instagram, no lo va a ver porque yo creo que ni siquiera está aquí. Pero cuando suba la historia a YouTube sí que lo va a ver. Así que, bueno. Los de YouTube, pongan sus comentarios. Pero no nada más de que nada. Nada más largo, ¿no? No porque esto y esto y lo otro. O sí, porque esto y esto y lo otro. O primero hace esto porque esto y eso. O sea, más como largo, ¿no? Yo ya le dije, mejor voy a ver a un abogado. Porque, pues, ¿yo qué te puedo decir? No somos expertos. Pero, pues, yo creo que quiere como sentir, como platicarlo con alguien y escuchar los comentarios de otras personas para decidir. Supongo que si somos los latinos, yo qué sé. Y, pues, también le pueden decir, mejor ve a un abogado. No sé, ahí en YouTube pongan sus comentarios, por favor. ¿Qué pasará con su primer hijo? El primer hijo de quien nada más tienen un hijo. Nada más tiene un hijo varón con el esposo o el no esposo, ¿verdad? No sabemos de quién es. Y el jefe tenía un hijo que se murió. Entonces, pues, ya. Debe pensar en el niño. Su futuro es importante y tarde que temprano todo se hará. Eso sí es cierto, ¿eh? Imagínate que de repente se hagan un examen de sangre y le digan, su hijo no tiene su sangre. Entonces, A. Y el esposo es A. Y el niño salió O. Así como que, ay, hijo, ¿de dónde salió la O? También puede ser. Ay, niño, me estás haciendo cosquillas. U, su, 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 ya. Después salía la luz, es cierto. Es que pasaría la luz. Parece que temprano todo salía la luz. Que le haga la prueba de cabello con el marido y el niño. Ya saben, ah, pues, ajá, mira. Ya ves cómo nos ocurren a nosotros las ideas de ustedes. Dice, que haga la prueba con el cabello del marido y del niño. Y ya sabiendo, tome una decisión. Pues, también. O le puede decir, vámonos a México. Y ya se van a México y nada, que se llevan al chiquillo, ¿verdad? También puede ser eso, ¿eh? El niño tiene derecho a saber quién es. Pues, también eso. El niño tiene derecho a saber la verdadera identidad. Dice Star Cooper. O sea, así es, así es, así es. Saben que no es, que ser rico en Japón no es tan padre, ¿eh? Bueno, en adolescente sí. Pero ya que tienes toda la empresa en tu cargo, ya no es tan padre. Imagínate, este señor, bueno, quiero suponer yo. Eso ya se inventó mío. Ese señor con dinero. Y la esposa, bueno, igual la esposa quedó traumada porque perdió al hijo, ¿no? Y se va y nunca está en la casa y se la pasa de viaje, de viaje gastándose el dinero del señor. No sé, también igual la esposa tiene ahí un trauma, ¿no? De la pérdida de un niño. Y lo quiere sanar con viajes. Pues, abandonó al esposo también. Y pues, por eso se quedaron ahí, un abandonado y el otro abandonado. Ahí se juntaron. Que tampoco estoy diciendo que hiciste bien las cosas. No, tampoco. Pero, digo, puede ser también. Es mejor que el niño sepa, la verdad, desde pequeño. Así lo asimila mejor. Yo creo que, bueno, ahí va mi opinión nada profesional, ¿ok? Que se haga el examen. ¡Ay, la mariposilla! ¡Ya! Déjame hacer el en vivo, por favor. Que se haga el examen. Y si sale hijo del jefe, tiene que ir a terapia. A terapia de familia. Y decirle al esposo, pues, todo lo que pasó. Y... Pero sí, es que no queda de otro, ¿no? Y así mirarlo con el niño en terapia. Y que con terapia empiece a ver la otra familia. Y... Y ya, ¿no? Y si no sale que es hijo del otro, pues... Pues ya, se evita todo el problema. O sea, no sabemos ni siquiera de quién es el hijo, ¿no? Primero eso. Pero por privado. Como dicen ustedes, por privado. Ya que digan, ah, sí, sí es el hijo. O sea, sí, vamos a ver terapia. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro, ¿no? No, no es el hijo. Pues ahí muere el asunto. Bien, se acabó. Ay, qué miedo. También el problema es que el niño la juzgue y sigas queriendo que su papá de todos esos años y se moleste con ella. O tal vez no. O tal vez no. ¿Quién sabe? Existen pruebas de saliva y es más fácil a saber porque son 99% efectivos. Mira nomás. Es que eso es lo que queremos saber. Dice GutiKati que hay pruebas de saliva y que lo puedes hacer en la comunidad de tu casa. Oigan, yo quiero hacer una. Esas es para lo que te dicen de cuántos países eres, ¿no? Que te hacen la prueba de ADN. Dicen, eres, por ejemplo, tanto por ciento mexicana, tanto por ciento francesa. Va a salir mi sangre francesa. Tanto por ciento japonesa, ¿no? Oigan, esta mariposa me quiere comer. Me hace cosquilla. ¡Ay, ya! Le gustan mis pies. Mis pies apestazos. Se va a quedar como el perro de las dos tortas. Pues, ¿quién sabe? Si sale con dinero el chiquillo, se va a quedar con dinero. O, ¿quién sabe? Capaz de que le quitan al niño. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Porque recordemos que estamos en Japón. Estamos en Japón y acá las cosas son diferentes. Capaz de que le quitan al chiquillo y a ella la abandonan. Y se queda como el perro de las dos tortas. Ya me está haciendo acá todo un show. Bueno, mejor... Yo digo que esa opción que dijeron está bien. Con la saliva, que vean. Ya depende de lo que salga, pues ya que decida, ¿no? Igual que tienen que hacer un pacto con el señor antes de que se muera. Porque si ya se muere, olvídalo. O sea, ya nada va a funcionar. O sea, se lo van a quitar. Porque ya se va a morir el señor. Y antes de que se muera, diga, a ver, si es tu hijo, pero no me lo vas a quitar. Y me vas a poner en una casa. Y el papá es el papá. Y vamos a seguir viviendo juntos. Y sí que dé toda tu herencia. Ya, ¿no? O sea, que se le ponga ahí unas condiciones y a que le firme el señor. Y así que ya pasa lo que tenga que pasar, ¿no? Porque uno no sabe. Pero también necesitan muchas mariposas acá en Monterrey. Son muy bonitas las mariposas. Las mariposas es alguien que... ¡Ay, Dios! La mariposa es alguien que te está visitando. Oigan, hoy es el día para ir al panteón. Bueno, acá en Japón, ¿no? Porque es la... Es un día para ir a un panteón. Para visitar a la gente que ya está fallecida y esas cosas. Las siguen el pie, ¿eh? Siguen el pie. Recuerden, tenemos videos nuevos en Japón con Sandial. Y si lo ven nuevamente en YouTube, igual pónganme los comentarios ahí para que la persona que mandó la historia pues pueda ver los comentarios porque ella es lo que quiere, ¿no? Ver las opiniones de las personas. Y eso fue todo. Gracias. Bueno, cuídense. Me llevo la mariposa a la casa. Bye.